Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, residentes en Olalla, celebraron lo orgullosos que están de su diversidad. En días pasados, la Administración Municipal de Olalla conmemoró el Día de la Diversidad Sexual, con una celebración especial que contó con la presencia del alcalde, funcionarios y acompañamiento de la Administración Municipal. Me sentí muy bien en este encuentro que nos hicieron de parte de la Alcaldía y servicios amigables, primera vez en el municipio que se hace, muy buen evento, muy buena actividad, que nos tengan en cuenta en todo esto. Me parece súper chévere el espacio que nos brindaron de parte de la Administración el día de hoy, demostrando que nos tienen incluidos. Con un taller participativo, el programa de servicios amigables realizó un acompañamiento de contextualización y sensibilización sobre el tema. Lo que se realizó fue una celebración también para que ellos conocieran que tienen derechos que son escuchados en el municipio y que a través de diferentes entes ellos pudieran ver cómo se pueden articular y cómo también sus derechos están siendo visualizados y están siendo también conocidos por las demás personas de acá del municipio. Se tuvo intervención de la Alcaldía, se tuvo también espacios con Secretaría de Salud, servicios amigables que somos nosotros y demás funcionarios que hacen parte también de la Alcaldía, lo cual facilitó y ayudó a que las personas pudieran expresar su voz y contarnos cómo se sienten en la comunidad y también cómo se perciben en ella. Vamos a compartir esa igualdad de derechos que tenemos todas las personas, la igualdad de género y conocer un poquito más de las barreras de acceso que tiene este tipo de población a todos los servicios y oportunidades que se ofrecen en el municipio. Los participantes agradecen este espacio y reconocen el importante apoyo por parte de la Administración Municipal.